De fado, de fado, de fado, hoy de fado hay a flores por tú Yo creo que es una memoria del cielo A eso mi lehola mi mañana Me ha Frauín y ninguna estadía Al siempre la comida Si me lehola mi, quiero A eso mi lehola mi mañana A eso mi lehola mi mañana ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver!